Bueno, primero, gracias a la organización por invitarnos al Grupo Izquierda Bollista, la lista 99-89. Buenas tardes a todos. El próximo 30 de noviembre tenemos dos caminos de país bien diferentes. Y si bien ninguno de ellos nos termina de representar completamente, si me permite, les quiero contar de qué lado yo siempre voy a estar y de qué lado nunca estaré. Pero si yo viviera en Estados Unidos, siempre preferiría a los demócratas antes que los republicanos. Si yo viviera en Chile, siempre preferiría la coalición de izquierda de Guillermo Azulet antes que la derecha que lo ha hecho. Si yo viviera en España, siempre preferiría el Partido Socialista Obrero Español de Zapateo antes que el Partido Popular de Mariano Rajoy. Pero es algo que yo nunca votaría. Nunca votaría por un populismo. El populismo se aprovecha de las necesidades de los más débiles para imponerle del Estado lo que todos debemos ser, pensar y sentir. Al populismo no le importa la justicia social. Al populismo no le importa extender una fuerte clase de ellos. Al populismo no le importa producir una población educada, libre y exigente. El populismo te tira unas monedas y te pone música para que todos bailemos a su alrededor. Y cuando vienen las elecciones, te dicen vos por lo que votás. Porque se acaba la música y se acaban las monedas. Por eso yo nunca voy a votar por el populismo. Nunca votaría por el charismo venezolano. Nunca defendería el régimen de Fidel Castro y Cuba. Nunca votaría por el peronismo argentino. Por eso Uruguay nunca votaría por el Frente Amplio. Nunca votaría por este peronismo a la uruguaya. Esta unión de partidos tan diferentes, que no tiene una ideología en común. Lo que tienen en común es la búsqueda del poder por el poder mínimo. Nunca votaría el partido, que ha concentrado la riqueza como nunca en la historia. Nunca los ricos fueron tan ricos, y eso es gracias al Frente Amplio. Mientras tanto, miles de compatriotas cobran facilidades de hambre. Y 800.000 uruguayos cobran menos de 14.000 pesos al mes. Nunca voy a votar por el partido, que detrás de una eslogan de izquierda, se esconde la misma corrupción, amiguismo y acomodo de la vieja política que debemos extirpar de nuestro país. Nunca voy a votar por el partido, que ha concentrado la propiedad de nuestras tierras, como nunca ha sucedido. Y las ha extranjerizado. Señores, por lo menos el 52% de la tierra uruguaya está en manos de extranjeros. Nunca voy a votar por el partido, que es la mayor bonanza económica de nuestro país, en vez de desarrollarlo, en vez de educar a su población. En vez de hacer grandes obras, infraestructura, cosas que recordemos dentro de 100 años. No, no hicieron nada, se la gastaron toda. Y no solamente eso, endeudaron a nuestro país, a nuestro pueblo, como nunca en la historia. Números claros. El doctor Jorge Valle, cuando terminó su gobierno, después de la peor crisis, entregó al país con una deuda externa de 13.000 millones de dólares. 13. El señor Mugica va a entregar al gobierno con una deuda de 35.000 millones de dólares. Eso significa que en solo 10 años de Frente Amplio, se ha casi triplicado la deuda externa de Uruguay. Señores, tomemos conciencia y contémosle a todo el mundo lo que es esto. No hay nada gratis en la vida. Siempre alguien paga. Y esto lo vamos a pagar por todos. Gracias. Esto es muy importante difundirlo para que todos lo sepan. Acá están los viajes, acá están los auditos, acá están las motos, acá están las casas nuevas, acá están los nuevos empleados públicos, acá está el secreto de éxito del Frente Amplio. Estamos endeudados como nunca en la historia. Nunca votarían por este partido que a las corporaciones multinacionales les ha dado todos los beneficios y todas las exotaciones diputarias para que vengan a hacer fortunas a nuestro país sin pagar vuestros. Mientras tanto, a cualquier hijo de vecino, a cualquiera de nosotros, a cualquier uruguayo, le cobran hasta el último centésimo y no le perdonan nada. Este es el secreto del Frente Amplio. No es los giles bonitos de la televisión, no son las sonrisas sencillas de la televisión. Esta es la supuesta izquierda del Frente Amplio, la que nos ha endeudado a todos, por décadas, por generaciones. Esta es una granada que nos va a estallar a todos en la cara. Nunca votaría por el partido que no ha hecho nada por acabar con la pobreza estructural de nuestro país y solo maquilla los números para engañar a la ciudadanía. Nunca votaría por el partido que tiene tanto a los pobres, que los mantiene, que los multiplica. Porque ellos saben muy bien que los pobres son la base de sus votos. Nunca voy a votar por el partido que no cree en la movilidad social y solo cree en la lucha de clases, porque se alimentó toda la vida del enfrentamiento entre uruguayos. Nunca voy a votar por el partido que por su acción y su inacción ha mantenido y multiplicado la violencia y la inseguridad en nuestras calles. Nunca voy a votar por el partido que nos quiere más ignorantes, porque contra más ignorantes y pobres seramos mejor para ellos. Señores, nunca le ha habido un solo voto para los que en el pasado se aprovecharon del cuanto peor, mejor. Nunca me ha habido un solo voto para los populistas. Por eso mi voto nunca será para el frente amplio y me duele el alma saber que van a gobernar mi patria por si no me gustan. Y vengan a la bautista, y van a la república, y van a libertad de democracia, y van a preguntar si han invitado a los pobres. Gracias. Gracias. Muy bien. Y van a ir.